La realidad es que, lo ha dicho Daniel, o sea, lo poco que han hecho ha sido para que encima Hacienda recaude más todavía. Y al final resulta que hemos tenido picos de hasta 300 megavatios hora, o sea, no ha servido para nada, porque la cuestión no es estas cosas que dice el presidente y esta ministra, que yo sinceramente no sé todavía cómo es posible que siga donde está, después de hacer un decreto que se lo tumban, otro que se lo tumban, luego dice que va a hacer un tercero, que le dicen en Europa que lo que se propone puede causar apagones, o sea, falta de suministro en España, o sea, que le dan un capón de los de Notemnés y ahí sigue, y sigue sin solucionar el problema, porque no van al origen del problema. Para mí, el primer origen del problema, y no solamente ya desde este gobierno, es la falta de transparencia total de todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, con el suministro, con la procedencia, esto cuando te dicen, ay, es que qué verdes somos y qué sostenibles y tal, pero ¿qué me está contando? Pero si al final lo que estamos es subvencionando a las eólicas y a las fotovoltaquias y tal, para que al final consumamos carbón y porque también las pontas se las han puesto a funcionar, aquí hablamos de Alemania y del carbón, pero aquí también en España, al final han tenido que también volver a producir carbón, e incluso importarlo, porque hemos también estado importando carbón, que es que tiene narices, entonces tú te dicen, no, pero el mix es muy verdadero, nada, falso, yo, de verdad, como en tantos otros temas, el de las pensiones y en casi todo lo que tenemos entre manos, la falta de transparencia total, o sea, que nadie sepa, o sea, cómo es posible que no sepamos qué hay en nuestro recibo, por qué pagamos lo que pagamos.